¡Hola amigos del Tatú! Mi nombre es José Fortin, tatuador de los Teques, La Gran Venezuela. Hoy les vengo a traer la técnica de cómo transferir una imagen a la piel. Los materiales que vamos a usar. Así que, a continuación el video. Ok, estos son todos los instrumentos que vamos a usar. Primero que nada, la imagen que vamos a transferir. Una imagen de una bicicleta, me gusta la bicicleta, monto bicicleta. Papel hectográfico. Este es un papel especial. Es específico para esto. Y trae una hoja transparentosa, tipo cebolla o vegetal, que nos sirve para estas partes de las curvas de los brazos. Muy buena para esa zona. Un lapicero. Tiene que ser un lapicero porque el lápiz se va agastando y va marcando las líneas más gruesas. Entonces, cuando uno quiere remarcar dos líneas, para la amplitud no lo vamos a entender. En cambio, este lapicero siempre marca igual. Yo uso desodorante para la piel, para poder hacer la transferencia correctamente. Funciona muy bien. Queda muy remarcado. Guantes. Esto es para la batería en la esterilidad de la piel. Toallita y papel. Antibacterial. Alcohol. Y Herdex. Ya con esto les voy a explicar cómo lo vamos a usar todo. Bueno amigos, aquí tenemos el papel, ¿verdad? Correcto, abrimos. Colocamos. Colocamos. Colocamos la imagen a remarcar. O imagen a transferir. Y comenzamos. Colocamos. Yo en mi caso cuando es negro así puro como estos cauchos yo le pongo una X, voy a explicarlo de otra forma, vamos a hacer dos cuadras ahora, cuando es negro puro, vamos a suponer que esta imagen va negro puro, yo pongo X, y ya yo se que tengo que rellenar de negro puro, o color puro, lo pongo con otra combinación, si es sombra, la pongo así, vamos a poner que aquí es sombra más oscura y aquí más clara, aquí, algo así, y aquí lo saturo un poquito más, yo se que va degradado, y eso es todo, aquí ya está remarcado, ya está remarcado, ahora lo que falta es transferirlo, vamos a transferirlo, cortamos, cuando la piel tiene deformidades, igual que tiene curvas, venas, todo aquello, es aconsejable, vamos a sacar aquí este cuadrito que no hace falta, hacerle cortes, para que agarre la forma exacta más cercana, o más cercana posible, a lo que es el brazo, o otras partes, ok, ya aquí lo tenemos cortado, vamos a dejar esto aquí un momentico, vamos a pasarlo para acá, ahora venimos, nos ponemos el guante, siempre tratando de mantener la esterilidad en el asunto, ya aquí previamente afeite, echamos un poquito antibacterial, le damos, y quitamos, hay que limpiar muy bien la zona porque se va a hacer un tatuaje, no es cualquier cosa, esto es el res, alcohol, y listo, secamos bien, se seca bien, lo estamos haciendo todo rapidito para no cargar mucho el video, tapamos el desodorante, me gusta este desodorante porque transfiere bastante bien las imágenes, una pasada, dos, tres, listo, si agarra la imagen, no debería tocarse, pero como no voy a tatuarme, se pone, y se presiona, firmemente, sin exagerar, se esperan unos 10 segundos, con este tipo de producto, este desodorante, se transfiere muy rápido, y muy nítido, y después sacamos con cuidado, ustedes pueden ver, que hay una transparencia, perfecto, sin ningún problema, de hecho, vamos a suponer que nos equivocamos, es bastante difícil borrarla, con este tipo de líquido, es bastante difícil borrarla, veis, queda muy fuerte, hay que hacer varios tipos de lavado, porque se pega muy, muy, muy rápido, y se me acabó el alcohol, echamos un poquito más, hasta que podamos trabajar, a mi me gusta mucho hacerlo con este desodorante, porque fija muy bien la plantilla, queda muy, muy, muy fuerte, y volvemos, ok, la pegué donde este, otro oxida este, y lo otro, volvemos, le volvemos a echar un poquito nada más, y volvemos a agarrar la plantilla, y la volvemos a pegar, nuevamente, igualito, 15 segundos, más o menos, aproximadamente, da para varias veces, y vuelvemos a marcar, como que sin nada, veis, la segunda vez, siempre es bueno tenerla, en un sitio, limpio y fútbol, porque no sabes cuantas veces la puedes usar, y ahí, ahí tiene la transferencia, perfectamente, queda muy bien, como vieron, uno puede ir tatuando, vamos a suponer que es un tatuador, voy a ir tatuando, queda muy, muy agarrada, con este tipo de desodorante, si usamos los líquidos que se acostumbran a usar, es complicado, yo puedo, yo puedo tatuar, limpiar, tatuar, limpiar, tatuar, limpiar, tatuar, limpiar, tatuar, limpiar, y ahí está marcado igual, y bueno, como vieron, es sumamente fácil, tú le colocas el antibacterial, lo quitas fácil, y tú le das, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, es muy importante, porque como tú estás tatuando, tú haces una línea, limpias, colocas vaselina, líneas, limpias, colocas vaselina, porque la máquina siempre adorna un poco, y uno tiene que ir limpiando para ver por donde vas, y si la plantilla está débil, o está mal pegada, o está con un líquido, que no es el adecuado para transferir, se borra muy rápido, por eso que les recomiendo, usen este desodorante, es muy bueno, se consigue en todos lados, y transferir excelente, dura, la transferencia dura, que es lo que importa, bueno, nada, este, seguiré montando videos como este, en el próximo será, eh, haciendo tu primer tatuaje, les voy a enseñar cómo se prepara una mesa, y vamos a hacer prácticas sobre una fruta, puede ser, eh, una naranja, eh, son, 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 son las frutas que se pueden, que se pueden tatuar fácil, y tú puedes ir practicando y viendo, está otro como la piel de cochino, pero no es recomendable, porque contamina la máquina, eh, eh, es complicado, pues, eso otro, eso otro, en otro video, les explicaré lo que es contaminación cruzada, esto es muy bueno que hagan su curso, que tengan su certificado, porque les va a ayudar en el extranjero, aquí donde sean, y así no infectarán a nadie, porque hay muchos tatuadores que no mantienen la higiene, lo mismo diciendo, no mantienen la higiene, ah, y esto es una cosa que es muy, muy delicada, que estás trabajando con la piel, con sangre, estás cortando, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, bueno, nada, si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo, y está pendiente, pero no se te olvide, antes que nada, suscribirte, para que cuando saques el otro video, lo puedas ver y disfrutar, gracias, hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!